Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando Que corran todos los demás, que corran todos los demás Muy buenas noches, bienvenidos a Zona 12, décimo programa de nuestra segunda temporada Seguimos el camino de este 2016, ya 10 programas pasaron Hace 10 programas que ya estamos al aire, parece que hubiese pasado mucho menos Seguimos, como siempre, con nuestra barra que siempre nos indica Quién va a ser el invitado del día, hoy Luis Arduino Una eminencia de la pelota paleta, un hombre con el cual vamos a hablar muchísimo De este deporte en la ciudad capital, desde la pelota paleta Así que vamos a compartir una muy linda entrevista Seguramente debe tener millones de historias para contarnos Y por supuesto vamos a estar hablando en un ratito con él Que va a estar sentado en este hermoso sillón Que toda la semana le mandamos saludos a la gente de Moellería San Pedro Que nos ha dado este sillón, a la gente de Todo Un Poco con el escritorio Tango Gigantografías, con ese corpóreo que dice Zona 12 Con todas estas placas y también por supuesto la gente de Esmeralda del Sur Publicidad e Imagen que nos ha hecho el otro corpóreo que está de aquel lado Por supuesto tenemos notas musicales, tenemos nota deportiva Tenemos desafío esta semana, no con Potter porque tuvo un problemita que No sé cómo se llama, un problemita de quick y así que no me quiso jugar esta semana Así que Marisol ha tomado su lugar Hemos hecho hockey y hemos hecho handball con las chicas del CEF Y los chicos también del CEF, tanto de hockey como de Hamel Así que en un ratito vamos a hablar de eso También tenemos la magia de nuestro amigo Beto Lescano A quien ya voy a presentar y pido el aplauso de toda esa hermosa tribuna Que está ahí atrás Beto Lescano, buenas noches ¡Cuánta gente que me va a aplaudir! Hola Beto, ¿está bien? Hola Beto, ¿está bien? Bien, fabuloso Y la verdad que fue un desastre nuestra performance Es muy difícil Me ganó Marcos, recuerdo en esa nota Porque no le pegué una vez a la pelotita Es muy complicado Bueno, vamos a hablar de él Esperemos a ver qué truco trajo el Beto Algo que tiene que ver con pelotitas No esas macizas de caucho Porque son dolorosas aparte Ah, pero vas a andar pegando No, 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 las otras más de mago Que son un poquito más afeminadas Más delicadas Bueno, me voy a sentar Muchas gracias Que tiene este hermoso tapete De todas las semanas Sí, no es la alfombra del baño Que interesa de... De allá, cosa, me la compré De el sueldo del Beto Lescano Bueno, y vamos a presentar a la chica Que estuvo de cumpleaños esta semana Qué cosa más cumpleañera ¿Te dejó torta? No la presenté, sino te la dejó torta No, entonces se quedó ahí Bueno, seguimos entonces Ahora vamos a presentarle igual Marisol Marriera, la hincha de Racing Buenas noches Feliz cumpleaños Al aire ya Martes, ¿cumpliste? Martes Bueno, estamos a jueces Hace dos días Pero estás a tiempo De traer una torta todavía De poder festejar con nosotros No traje porque me dijeron Que me iban a pagar las pizzas Bueno, vamos a comprar pizza Vamos a poner la velita En el centro de la pizza Y va a soplar la velita acá en vivo ¿Te parece? Claro ¿Cuánto? ¿22? 22 Qué bárbaro Vi que había muchos admiradores suyos En las redes sociales Mandando saludos Lo que hace la televisión Una cosa increíble Bueno, y ahora cuando la vean Haciendo deportes Ni te cuento Hockey Humble Y estuvimos jugando Bueno, ¿querés sentarte? Como vos quieras Cuando estés más cómodo Vamos a hablar de esto Porque se viene el primer bloque Con este desafío Que hemos hecho con Mari Porque, repito Matías tuvo un problemita De, no sé cómo se llama Un problemita así Sí, ese ¿Cómo se llama cuando hacen así? ¿Arrugan? Sí, puede ser Bueno, tuve que reemplazarlo yo Exactamente Tuvo que reemplazar Mari Hemos utilizado a nuestro amigo Hemos utilizado a nuestro amigo Emiliano Petroni Que le mandamos un abrazo Como camarógrafo Como chofer Y como chofer También, si es un amigo Que está siempre con nosotros Así que Mari Porque no podía estar Mari Haciendo la nota Así que tuvimos que hacer Nota y deporte juntos Hockey y handball No sé si era la primera vez Creo que sí que hacías Por lo menos hockey Handball lo habías hecho Sí, en el colegio Pero bueno La primera vez No profesionalmente Aparte complicado porque No profesionalmente No, bueno No fue profesionalmente tampoco Quiero decir Jugando con gente profesional Gente que se dedica a eso No profesional porque acá Son deportes amateurs Pero quiero decir Gente que se dedica de lleno A esta actividad Eso no fue complicado Hice un gran partido de hockey Tengo que reconocerlo Así humildemente lo voy a decir Ah, así como que Con gol incluido Mari lo puede decir Aparte le están las imágenes No se ve muy bien Porque se hizo de noche En un momento no hay luz En camioneros En donde está el SEF Hay luz pero hay pocas Están haciendo iluminación nueva Pero en un momento Aparte en el momento de los goles Cuando llegaron los tres goles No había una buena iluminación A las 3 de la mañana Y vos venías con la vueltita Que no me llamaste a toque la tabla 15 minutos creo Dos tiempos de 15 minutos Yo no toqué la pelota No toqué la pelota Hay un problema con el equipo Que no le quiso pasar la pelota Mari jugaba con los chicos Y la chica del handball Y llegó a la chica del hockey Así que en ese Corrimos con ventaja No voy a decir como terminó Corrimos con ventaja Y en el handball Viceversa Vamos a jugar nosotros Con los chicos y la chica del hockey Y Mari con la de handball Vamos a mandarle saludos A los profes Bien, mandamos saludos A los chicos del Hockey No, handball De handball Handball Mati Gigena y Santiago Brito Los profes De hockey De hockey De hockey Mati Gigena y Santi Y de handball Claudio Quiroga Exactamente Los profes que nos estuvieron Dando una mano También estuvieron jugando con nosotros Claudio no se animó Pero Mati y Santi Se estuvieron jugando conmigo Porque eran de mi equipo Todos son de hockey ¿Te aseguraste? Parecimos jugando al handball No al hockey Al hockey no jugaron Jugando al handball Porque había pocos varones Entonces para armar el partido Igual no quiero decir como se animó Pero me parece que es obvio El resultado del handball Viene muy bien el chef Pero bueno Vamos a ver la ruta Vamos a compartirla Divertirnos un rato De nosotros Haciendo deportes No me lesioné Tengo que decirlo Me dobló el tobillo Jugando al golf Y jugando al handball Y al hockey Y no pasó nada Podría haber ligado un bochazo En el tobillo No pasó exactamente nada Jugué lo más bien No me dolió incluso el tobillo Pero lo vemos Mari Basta de charla por favor Presenta la nota Bueno Mando Nos encontramos en camioneros Para seguir con la ronda de desafíos Esta vez nos falló Potter Pero lo reemplazo yo Lo va a reemplazar Mari Tengo más miedo aún Que jugar contra Potter Este no es de golf Pero tengo miedo Volver a lesionar Estoy todavía lesionado Tengo un tobillo complicado Pero acá creo que corro con ventaja Porque voy a jugar con las chicas del hockey La semana que viene Correrás vos con ventaja Porque te tengo que jugar Con las chicas del handball Los dos equipos del chef De hacer un mezcladito Con varones y mujeres Digo que nunca Jugué Nunca Un deporte Nunca ningún deporte Bueno yo tampoco Más que fútbol Y hasta por ahí no mal Y tampoco muy destacado El resto el año pasado Con Marco Que hacíamos deporte Pero si no Nunca había tocado un palo Porque veremos que pasa Tengo miedo No pasa nada Yo tengo miedo el tobillo Pero vamos a hacer esfuerzo Dale Llegó por la callejuela Y enfrente de un sentinela Le encomendó conquistar la ciudad Con impios artilunios Descontrol En el corazón Esa sensación Esa sensación Fue sonrisa eterna Se brindó Por la aparición De la risa ajena Y su transmisión Encuentro con mi equipo de handball Vamos a ver Que sale Nombres Belén Sabino Valentina Lucio Juan Lisandro Lautaro Sol Marcela Delfina Carolina ¿Quién es la capitana? Este es el equipo de handball Bueno, ahora corremos Nos corren con ventaja Porque Matías está en el equipo de hockey Así que vamos a ver Que podemos hacer Yo no sé jugar nada Yo nunca jugué a nada Así que Me va a ayudar a ellos ¿El hockey y el hockey? Nunca No, yo no Los chicos no Tampoco Solo handball Ahora estamos con mi equipo El que va a ganar ahora en un ratito Los voy a ir presentando Vamos por acá ¿Nombre? Martina Candela Emilia Miragros Bianca Julia Emilia María Victoria Victoria Lucila Caterina Sofía Camila Malena Martina Andonera Gonzalo Bautista Leandro Candela Perfecto Este es el equipo que va a ganar ahora No me van a quedar mal chicos Después tengo que jugar a handball Va a ser complicado ¿Nos ves con chances? Sí, totalmente Un partido fácil del de hoy Lástima que estoy yo acá de tronco en el medio Pero no importa Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos gente habilidosa acá para ayudar ¿Alguna recomendación para mí? Sí, quebrá tobillo y rodilla Está todo vale Yo ya me lo quebré la semana pasada Total, el árbitro lleno no te da problema De estar de lado ¿Cómo hago con el palo? Porque soy zurdo yo Tengo que jugar igual con la derecha Se juega igual Se juega igual Mano quebrado arriba Mano derecha abajo Y pegarle con quien lado Que yo no te cobro nada Esto no sale No importa Esto es una recomendación Fuera de aire Ahora nos preparamos La parte plana Sí La parte plana Y nada más Evitamos pegar con el pie Dale Ahora arrancamos Dale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, pasó el partido de hockey Hemos ganado con mi equipo Mari, lo lamento Me cansé, pero Lo único que... No me agarraste una No, me agarré una Bueno, yo la hice mejor Me paré arriba Y alguna me llegaron Y metí un gol Después le pregunté a los profes Para el handball ¿Tenemos chance o no? Sí, por supuesto Esto es solamente un juego Así que una vez que Entramos a jugar ¿Puede pasar con el cosa? No sé ¿El lunes? ¿A la noche? El lunes, 21 horas Lo estamos esperando ya en el set Vamos a ver qué pasa Y a ver Voy a cruzar acá con los chicos No sé si tenemos chance No sé la chica Ustedes si tienen... Mi escasez Para mi escasez no tenemos chance Ni loco Con la cámara Pero bueno, de última llevamos los palos Qué sé yo, algo vamos a hacer Conseguimos un goleador ya Ya tenemos un goleador Eso... Eso lo tenemos Bien gol, bien Bien, me gustó Me gustó el gol Así que Le podés sumar cuando quiera Pero bajo unos kilos primero Después arreglamos Gracias Vaca Bueno chicos, gracias Nos vemos el lunes para hacer el handball Dale Nos vemos el lunes Estupendo, estupendo Mati Cerramos entonces la lota Jugamos al hockey 3 a 0 Mari Lo lamento A ver si con el handball podemos... Podés empatar Vencer el lunes Vencer el lunes Vencer el lunes Vengan por acá, venís Vamos a interrumpir acá A ver qué pasa Cómo viene la cosa, no? Y estamos mal, estamos perdiendo Tenemos que mejorar Falta uno adentro ¿Haces falta un refuerzo? Sí, sí, tenés que entrar Porque nos están ganando ¿Jugarías sin pechera? Sin pechera Vamos a ver qué pasa ¿Cómo viene el partido? Vamos ganando por goleada Veo Veo Nos van goleadas ¿Vuelo en contra o al revés? Yo pensé que era así ¿Vuelo en contra? Al revés parece Tenemos como 20 Tengo que cerrar el partido Uno a favor, sí Necesitamos uno que nos salga el partido La táctica que estamos usando Si no llegamos Talamos los tobillos Igual Igual que en el hockey Igual que en el hockey A ver qué pasa Habla con el profe, dejámoslo Dale, dale ¿Qué pasa? ¿Tenés que jugar? Sí, me toca hoy Me toca Bueno va... Va ganando tu equipo Lo quiero decir Así que tengo que entrar yo Y salvar el partido Ya estoy lista, mirá Ya está Habla con el profe, pará Claudio ¿Cómo viene el partido? Bien Bastante entretenido ¿Va ganando? El C ¿Con gol? Sí Yo tengo que entrar y dar vuelta el resultado Teóricamente para eso estás ¿Cuántos goles abajo estamos? Unos 6-7 nada más Complicado la cosa Bueno, igual corro con ventaja Porque hemos ganado el hockey Así que hay que... Hay que tratar de emparejar acá Ojalá así sea ¿Voy a jugar con todas mujeres? ¿No hay varones hoy? Sí, ahí hay varones Ahora cuando estés listo Yo te pongo un par de varones más Dale, perfecto Cuando vos quieras me decías arrancamos Dale, listo Si tú lejos Yo recorrí por vos Será que todavía me hacen feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero al fin muerto que deja de soñar Pero al fin muerto que deja de soñar No es ni limpio tanimente podremos Y nos sentimos hasta la próxima Ahora fue que el viaje que nos llevará a quien se sabe a dónde ¡Muchas gracias! Somos el trago perfecto que tiene la mecha Que flota y que aleja que borra las penas Que anima y que aleja Hace cine, mediano, corriman Y deja la música suena, comienza la fiesta Retoma los dedos, el golpe es perfecto La fuerza es llegar a cualquier lugar Existimos más allá de todo Soldado de bloco, en tu alegría Somos la punta prohibida El temor de criollo que cura las heridas Somos, como somos, de carentes Así somos Somos, como somos, de carentes Así somos Como un terremoto, ojo de tormenta Que altera tu mente El teman y en alerta La espuma de algunos Fetejo de otros La risa inmediata La burda de esquina El fetiche, el repojo La melancolía La sangre caliente Que invade tu mente La fuerza es llegar a cualquier lugar Existimos más allá de todo Soldado de bloco, en tu alegría Somos la punta prohibida El temor de criollo que cura las heridas Somos, como somos, de carentes Así somos Así somos Somos, como somos, de carentes Así somos Somos, como somos, de carentes Así somos Así somos Somos, como somos, de carentes Así somos Tu noche he sido Si no hubieras aparecido En tal día En la zona sin nada Y sin ámbitos De que el baile loco Nos llevó y el ego Que nosotros aterrizamos En lugares remotos Somos mi escudo Mi bandera Mi bandera El sentimiento Que siempre entrega El trago perfecto Que borra mis penas Soldado de tu amor De tu alegría Somos la punta prohibida El temor de criollo Que cura las heridas Me hablará primero con el arquero De mi equipo Que pobre, lo dejamos solo Todo el partido Arquero de hockey No, de handball ¿De handball? De handball Ah, escuché que decías Que podías dejar en handball No, no Ah, era un chiste Sí, era un chiste Me parecía Vete, ha dado muy bien Bueno, gracias Lástima que te dejamos No acompañó el equipo Estante solo me dejaron No pude con todo ¿Nombre? Juan Juan Vamos, seguimos por acá A ver Uno de los De la figura del partido Acá El amigo del hombre Lissandro Lissandro ¿Qué te pareció el equipo De hockey? ¿Puedes jugar en handball o no? Indudablemente sí Somos un equipazo En cualquier deporte No seas mentiroso Querés que va bien para la cámara Fue un desastre No, no, no Bueno, quedó empatado el duelo Ganamos en hockey Pero perdimos en handball Y se definirá en ping pong Puede ser Un tenis de mesa Para la próxima ¿La árbitro? ¿Cómo anda la árbitro? ¿Todo bien? Bien, todo bien No quiero hablar, Eugenio ¿Por acá? Otro de mis compañeros Acá Mis compañeros ¿Qué pasó? Mueve la espalda La espalda Pero está acostumbrado A jugar agachado Con el palo Y ahora No, es que no me agacho Justo eso lo me dicen los profesores ¿Por acá? Nada ¿Experiencia junto al handball? Sí, el árbitro Cobró cualquier cosa Culpa del árbitro perdés vos Sí A ver Vamos a hablar con los profes Que son los que saben acá Bueno, demasiado papel hicimos No, estuvimos muy bien Para mí faltó un poquito más de organización Un partido difícil La verdad que ganamos Diegada no es apretado Un final sobre el final El tema fue el penal del árbitro Que cobró ahí en el minuto Pero Eso fue un golpe anímico importante Para el equipo Era empatado Si no era un empate Y nos íbamos contentos Bueno, empatamos Tenis de mesa Dijeron por ahí ¿Cómo se ven? Estupendo Es mi especialidad Bueno Vamos a ver qué pasa Tenis de mesa Lo mismo Todo Bueno, vamos a definir en algo Se queda pendiente Un desafío para definir Al bowling de último Algo diferente Al bowling me gusta Al bowling me gusta Vamos a ver qué hacemos Para definir Gracias chicos Gracias a vos Gracias a ustedes Bueno Bueno, cerramos hasta el profe Jamel se me fue Bueno, lo que yo presentía Terminó pasando Perdimos Por un resultado ajustado Por un gol Además sobre el final Sí, creo que el arbitraje Tuvo mucho que ver En esta ocasión ¿En favor de quién? Eh, favor nuestro ¿En qué lo definimos? Por ahí decían Tenis de mesa Bowling No sé en qué se puede definir Eh, no sé ¿Qué te parece? A ver Básquet, fútbol No sé Puede ser el básquet Sí, acá no hay aros Acá no tenemos aros Había pero lo sacaron Eh, si te parece En el parque municipal ¿En una estaca? Algo vamos a definir Vamos a armar algo Vamos a definir Para terminar el duelo este Dale Gracias por la buena onda Y bueno, nos encontramos Un otro día No, por favor Gracias a ustedes Eh, por sobre todas las cosas Para difundir estos deportes Que por ahí No tienen demasiado Trascendencia Eh, si te viene bien El domingo tenemos fecha Eh, primera división Mujeres Así que Eh, están invitados Para que vengan a ver Vamos a estar seguramente acá ¿Dos partidos juegan? Jugamos dos partidos Sí, contra Asturiano Y contra Casilda Club Bueno, acá estaremos entonces Gracias de vuelta Y nos reencontramos En otro momento Bueno, muchísimas gracias a vos Cerramos Mari La aplausamos de camarógrafo Mari sobre el final Acá quedamos en el CEF Hicimos hockey La semana pasada El viernes Hicimos handball ahora Quedamos empatados Uno a uno Hemos ganado en hockey Con mi equipo Ha ganado Mari Con su equipo en el handball Más allá de que no estuvo Una participación Supo que atacada Pero Eh, cerramos acá Mari Gracias Eh, nos reencontramos Vamos al piso Ahí están los chicos En el piso Mirá Mirá que lindo Que están ahí en la barra Volvemos dale Bueno, volvemos Ahí vemos el desafío Victoria De mi equipo 3 a 0 Eh, en hockey Por supuesto Con buena de esperarse Ya si perdíamos al hockey Era complicado Y después hemos perdido Por un margen muy escaso Pero muy escaso De unos 15, 20 goles Al handball Hasta luego Le mandamos un saludo A todos los chicos Que estuvieron presentes jugando Que se prestaron para esto Que los tuvimos que sacar De sus actividades normales De sus actividades normales Que es la del humble humble De hockey hockey Para hacer deportes cruzados Y está bueno Porque se prenden Maldonado hacer algo Con los chicos Ver que lo podemos hacer Pensaba pelota paleta Y bowling puede ser Que se puede jugar en pareja Algo que Que tenga que ser en pareja Bocha podemos hacer ¿Por qué no? Claro O bocha paleta Bocha paleta Lo limpiamos con la bocha Es complicado Mover la bocha Con la paleta Bueno Ya que hablamos de paleta Y ya que hablamos de Luis Ardino En un ratito Va a estar ahí sentado con nosotros Porque comienza el segundo bloque La entrevista En mano a mano Y cara a cara Con Luis Ardino Pausa Y ya voy No aguanto más esta soledad Quiero bailar a tu lado Y sentirte cerca Busqué Todas las cosas que dejaste en mi habitación Mejor me voy de casa Esmeralda del Sur Publicidad e imagen Somos una empresa Dedicada al diseño gráfico Y al desarrollo de soluciones De comunicación visual Manejo de Facebook Impresión digital Calcos Esmeralda del Sur Publicidad e imagen Contacto 03462 1559 8157 Segundo bloque de Zona 12 Ahora si llega la hora de presentar al invitado Primero voy a presentar a Rocío Para que pase Después lo vamos a sentar Vamos a presentar Primero a Rocío Bueno Yo también quiero público Gracias Muy bien Bien Ya mitad de semana Ya como que No se les terminó rápido la semana Se me pasa El año se me terminó rápido Estamos en septiembre Tres meses Tres meses para terminar Ya voy pensando en el pan dulce Y todas esas cosas Me permite que le invite a Luis A que pase Si no queda esperando ahí Buenas noches Luis Arduino Lo invito a tomar asiento Bien Por favor ya nos vamos a apodarte De llenar de la entrevista Primero vamos a presentar la nota musical Porque esta semana nuevamente Estuvimos recorriendo Diferentes lugares Si pero esta vez No fuimos a un ensayo Esta fue particular Esta entrevista La hicimos dentro de un bar Que es Shut Up No eso para Mike Donde pasó También Un beso La hicimos ahí Y después también fueron Partes de un video Que fue grabado En el Galpón del Arte Donde Pablo Gorelli El entrevistado de esta semana Dio un concierto Como quien dice Así que bueno Yo los invito a que la disfruten Y eso Dio un concierto Cuando todo era nada Era nada El principio Él Era el principio Y de la noche Hizo luz Yo creo que con la música Yo creo que con la música Actuve desde la panza de mi madre Pero yo vengo de una formularia de músicos Mi papá tenía un concierto 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 joven Y bueno Creo que uno de Desde chicos Fue un grupo de este tipo de cosas Hasta que Después con la secundaria Y después como casi todo el mundo En la secundaria Me pasan más grupos de rock Los grupitos Empezan a tocar Algunas cosas En la secundaria Y... Estuvieron empujados Alrededor de los 18 años Y bueno Empezamos a hacer... Me acuerdo que... En la secundaria Fue el primer lugar donde... Canté como... Con mi primera actuación Digamos... A nivel... Más en serio, ¿no? Hombre que te miras en las aguas Para ver quién sos Mírame... Mírame si quieres verte Porque imagen mía sos Me quedan 답os Paz, un par de años, dos años más o menos, hasta que después me invitaron a formar parte de hoy en un grupo, yo creo que ese fue el grupo que más notó la diferencia, que tenemos la Sonsa, en ese grupo recorrimos muchos lugares del país y de las zonas, creo que eso fue lo que me gusta, me quedo marcado, fue lo que más se hizo profesional, y yo le tengo también algunas cosas a ese grupo, y gracias justamente a esa formación musical, es lo que a mí me dijo decidir si bueno, esto es lo que a mí me gusta y esta es mi decisión. Música 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 Creo que Rodotito se ha puesto la camiseta del grupo de laburo y eso realmente es algo que yo no lo quiero dejar pasar y quiero agradecerle públicamente porque en un sentido muy cómodo siempre estuvo a disposición de todo lo que uno pudo haber necesitado para que este trabajo sea lo que hoy es realmente, hoy es una realidad y lo más lindo es que es algo hecho en la ciudad de Fontana desde la impresión, desde la gracia 100% local y creo que en un punto eso es lo que no tenemos que perder la posibilidad y lo lindo que tiene de poder hacer la vida de la ciudad así que bueno, lo agradecido a Roberto y a Rodotito le dejo y bueno, también quiero agradecer a toda la gente que ha venado de alguna u otra manera gracias pues Vaya 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 ¡Gracias! Vamos a meternos de lleno ya con la entrevista, estamos sentados aquí con Luis Arduino, vamos a compartir parte de la historia de Luis. Es una entrevista, no sé si Luis sabe, pero siempre generalmente hacemos entrevistas un tanto diferentes, por así decirlo. No fuera de lo normal, pero tratamos de recorrer un poco la vida, de hacer una especie de homenaje a cada una de las personas que vienen, porque siempre son personalidades destacadas de la ciudad o de la región, por diferentes actividades, en tu caso, por lo que has sido como pelotari, más allá de lo que sos como comerciante también. Así que bueno, le vamos a tratar de comentar un poco de todo lo que ha sido tu vida, de lo que es tu vida en realidad, y conocer un poco más, más allá de la figura pública que todo el mundo conoce. Así que bueno, gracias, gracias por haber venido, por acercarte. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muy contento y acá estoy, mi vida gira alrededor de la pelota paleta. Es así. ¿Benadense, nacimiento? Sí, sí, nacimiento de benadense. Yo sí lo resumo muy cortito y te lo digo que todo lo que yo tengo, lo que viví y todo mi accionar dentro de la sociedad fue gracias a la pelota paleta. En todo sentido, laboral, en estudio, en todo, en todo, en todo. Comercialmente, sí, todo se ha construido alrededor de la pelota paleta, del cual se lo recomiendo siempre a los chicos que hagan deporte. El que hace de pelota paleta es mejor para el caso nuestro porque nos gusta la paleta, pero yo creo que el deporte es lo que te lleva a estar muy cerca de la buena gente y siempre alguien te va a tirar una mano en lo que sea. Pelota paleta que viene de herencia también. Sí, la historia mía dice que mi abuelo era canchero de paleta en aquella época, en los años 40, y tenía, alquilaba canchas de paleta. Y estaba en Carmen, donde nace mi papá, después se muda a Chapuy, acá nomás, que había otro cancha de paleta, y después de ahí se va a Chovet, donde ya mi papá tenía 14, 15 años y había empezado a jugar a la pelota bien. Y después termina en Wilray, en un boliche, con un bar, y mi papá empieza a jugar a la paleta en cancha cerrada, lo que es el trinquete. Y bueno, toda esa herencia viene, y después mi papá vino a Venado Tuerto, y ahí nacimos, mi hermano nació en El Chasco, por circunstancia de trabajo de mi papá, y yo nací en Venado Tuerto. Y ahí abrazamos todo lo que fue la pelota paleta para nosotros, a partir de ahí, él armó una escuelita de paleta, y bueno, y arrancó todo lo que es la pelota paleta para nosotros. ¿A qué edad agarraste por primera vez la paleta? Yo con la paleta, te digo que de chiquito, de 2, 3 años ya arrastraba una paleta, y cuando mi papá iba a jugar por los pueblos, yo iba con mi papá, era de los 12 hijos que tiene, que mi hermano y yo, el que lo acompañaba era yo. Me llevaba a todos lados, 5 años, 6 años, 7 años, y conozco todas las canchas de aquí a La Redonda, iba a Guatimosina, a San Gregorio, a Villacañá, a Teodelina, a jugar. Torneos y esas cosas, y yo ya iba acompañado a él. Y ya, bueno, como todo, ¿no? Un poquito de paleta, frontón, pagame la coca, el sándwich, ir con el viejo era muy importante. Y ahora lo reconozco, ¿no? Claro, sí, porque vos has seguido con esa misma herencia, ¿no? Y después seguimos, yo me crié en el Jockey Club, y ahí empezamos a jugar a la paleta. Después, en un momento dado, mi papá empieza a dar clases de paleta, y ahí empezamos a tener lo que es una de las primeras escuelas. Yo diría la primera escuela que tiene Venado Tuerto, con mi papá a cargo de eso. Trabajaba en la telefónica, mi viejo, y entonces entraba a las seis de la mañana y salía a las dos de la tarde, y a las tres tenía todo el día libre. Entonces, de esa manera él tuvo la posibilidad de tener tiempo, ganas. Además, si bien no era profesor de Educación Física, pero tenía muchas ganas para hacer lo que era llevar, un poco de pedagogía, ¿no? Bueno, eso me lo fue transmitiendo y empezamos así a jugar a la paleta. ¿Qué cosas recordás? Porque uno siempre recuerda de chico, ¿no? Todo. Pero si tuviera que decirte un momento que para vos te haya marcado en cuanto a la pelota-paleta de tu vida, de cuando eras más chico. Porque por ahí los recuerdos que más añora son de más chiquito. No, no, vos sabés que, siempre lo tengo presente, cuando un día estábamos en el cine ópera, en el que hoy es el cine municipal, se llamaba cine ópera, y estábamos viendo una película a la tarde, tenía 11 años, 10 años, 11 años, y viene Juan Juan Rico, el rematador, y me dice, vos sabés que el Gorilla Tarducci, que era el presidente de la subcomisión de la paleta, dice que teníamos que ir a un campeonato argentino a Rosario. Año 1970, 71 ahí, 70. ¿Te imaginás vos, un campeonato argentino? Y a Rosario, esa es la expresión que me quedó a mí, a Rosario. Si no era tan común como dejar ahora a Rosario. No, 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 a Rosario yo conocía los pueblitos de alrededor. Entonces, bueno, me quedó marcado, fuimos a ese campeonato argentino, fuimos al club provincial de Rosario, dormíamos en un albergue muy lindo que tiene, que todavía está, porque el otro día estuve con Santa Fe Juega, y recorrí todo el club otra vez, yo tenía 11 años, y recuerdo que ganó un chico de Salta, que el delegado era un cura, porque el chico estudiaba en el colegio. El recuerdo que tengo es haber ido a un campeonato argentino, del cual he ido a muchísimos, pero el que me quedó grabado porque fue el primero. Y bueno, imagino que hoy a lo mejor no se tiene tanta afluencia de gente como había en esa época, o no, no es así. No, la cantidad de chicos que iban, que viajaban y todo eso, había. Lo que pasa que hoy las redes sociales, la comunicación tan rápida como va, a lo mejor no se saborea tanto como nosotros, que en aquel momento había televisión blanco y negro y cuando se podía ver, y no había más nada que jugar a los autitos, al karting con los rulemanes, a la pelota en el potrero, y la paleta, nosotros teníamos la paleta, ni el tenis existía. Recuerdo, pero lo tengo clarísimo, el Jockey Club en ese momento tenía 3 canchas de tenis, y había 50, 60, 70 personas jugando a la paleta y 5 jugando al tenis. Fue antes de Vilas, así que te podés imaginar que tengo unos recuerdos maravillosos de la paleta, y nosotros jugábamos todos los días, íbamos todos los días al club a jugar. ¿Hiciste algún otro deporte? Sí, jugué al básquet. Regularmente, además de... Sí, sí, sí. Es otra de las cosas que les recomiendo a los chicos, nunca se queden con un deporte. Siempre es importante tener dos deportes, porque la vida no sabe para dónde te vas a llevar. ¿En qué tiempo jugabas? Jugué en Centenario, jugué en la selección de la provincia en categoría infantil, en menores, llegué a jugar en primera, no fui titular, pero fui un jugador de primera, que jugué un poquito al básquet, pero nada que ver con el básquet que hay ahora. La cancha de básquet era al aire libre, sin techo, piso de mosaico... ¿Convivías con los dos deportes o dejaste uno para dedicarte a otro? No, 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 jugaba con los dos deportes, jugaba las dos cosas, generalmente le daba prioridad a la paleta en el sentido de cuando empezamos a competir, que ya empecé a jugar en cadete infantil y que viajábamos a los campeonatos provinciales y todo ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que el tema del básquet te atraía un poco más porque era en conjunto, eran muchos chicos, estaban todas las divisiones. Y tengo presente, por ejemplo, una gran persona y un gran entrenador como persona, no sé si tácticamente, pero que fue Yulo Hara, seguramente los que han recorrido el gimnasio de Centenario lo recordarán y creo que he tomado un montón de cosas de Yulo Hara. Fue un gran estratega, un gran psicólogo, siendo que a lo mejor no era un gran entrenador como los de ahora de Pizarrón, pero fue una persona que unió, que le hizo ver al grupo estoy fuera de la paleta, si no, estoy en el básquet pero estoy en un deporte, que nos juntó a todos sin distinción de clases sociales. Yo era una persona que mi papá era empleado, clase media, mi viejo alquilaba una casa, no teníamos casa en ese momento. Imagino que también, como vos decías, un deporte en equipo y un deporte que, si bien se juega en pareja, muchos también se juegan solo la pelota a paleta. Imagino que el tema motivacional debe ser muy fuerte también para uno mismo, el superarse estando solo dentro de una cancha. Sí, sí, la paleta también hizo, por lo general éramos un montón de chicos y después tuvimos la posibilidad de ir a los campeonatos argentinos y conocer chicos de otras provincias, que después fuimos haciendo toda la campaña, infantiles, menores, juveniles, hasta llegar a primera y nos fuimos encontrando año tras año. Fuimos creciendo juntos en la vida y en el deporte. Fuimos creciendo juntos, que también lo estoy viendo ahora con los chicos que vamos llevando a nosotros a jugar, que se encuentran y son chicos que son de otra. Hoy es mucho más fácil, como decía recién, por las redes sociales. Y nos fuimos encontrando, en esa época se podía, nos prestaban, a la paleta les prestaban los liceos militares. Recuerdo mi primer campeonato argentino, mi segundo campeonato argentino, que tuvimos la suerte de salir campeón argentino, que en el año 1971, con Adrián Pochettino, que ya no está más contra nosotros, dormíamos en el Liceo General Espejo, en Santa Fe, y tengo un recuerdo maravilloso que el premio me lo entregó Carlos Monzón, con el entrenador que era Brusa, bueno, el entrenador que era, sí, a Milka Brusa, que era el entrenador de Carlitos Monzón, que él entrenaba en Unión de Santa Fe en un pozo. Y ese día estaba entrenando, después vino y nos entregó el premio. Recuerdo las palabras que me dijo, pibe, esto es uno de las latitas, tenés que ir a la plata. Nosotros no teníamos nada, éramos chicos. Pero fue cuando recién le había ganado a Benvenuti. También ese es un recuerdo muy bonito porque realmente, bueno, en ese momento el apogeo, esa posibilidad de conocerlo a Carlos Monzón, que no debo tener, no debo, no, no tengo foto con él, pero fue realmente muy decoroso y muy lindo. Y de chico, ¿qué referentes tenías? De chico, ¿qué referente tenías en cuanto a la paleta? Que vos lo veías y decías, quiero llegar a ser como él. Mirá, es decir, cuando éramos chicos, en el club estaba el negro Muguelar, que era un gran jugador, que llegó a ser un gran jugador, pero no a nivel país. Y nosotros, muy buen jugador en la provincia, y nosotros de alguna manera queríamos invitarlo a él porque era un gran zaguero con una gran calidad de juego. Y a nivel país, cuando fui un poquito más grande, empecé a salir y a conocer grandes jugadores como Domingo Litte, como Araón Céter, son gente muy grande que han trascendido a nivel mundial, ¿no es cierto? Era muy lindo, pero ya te digo, no es como hoy que la gente se mueve mucho más rápido, tendría que haber un campeonato argentino, tenía que haber un evento muy grande, o la posibilidad de ir a Buenos Aires, que no eran muchas, pero sí, había jugadores que nosotros queríamos. Y tú, discúlpame, y tu familia, ¿qué lugar tuvo en ese momento? Digo, porque veo que venís acompañado hoy, por ejemplo, de tu nieta, ¿no? Sí. Una belleza. Bueno, digo, ¿qué lugar tuvo tu familia dentro de la paleta? Toda. Toda, te acompañó siempre. Mirá, yo siempre digo, tengo un ejemplo y digo, la paleta me dio todo, menos mi señora. ¿Por qué? Porque mi señora no la conocía en la paleta. Gracias. 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 Gracias y te mando un beso enorme desde México. Gracias a ti y a toda la flía. Ya. Hola, Luis. Muy buenas tardes por Argentina. Te mando un abrazote primeramente y me da mucho gusto que te estén organizando este tipo de homenaje. Muy merecido porque eres una de las personas entusiastas, no solo ahora, sino a lo largo de la historia que ha impulsado la paleta. En Santa Fe. Entonces, realmente me da muchísimo gusto y quiero expresarte que nosotros acá en México sentimos parte. En 2014 nos hicimos por primera vez la historia de subir a las medallas en trinquete. Fuiste parte de los entrenadores y del comité. Entonces, eres parte de todo, de todo lo que vas construyendo. La verdad, me da muchísimo gusto y mucha alegría poderte mandar este caluroso afecto, saludo, abrazo desde México. Y desearte todas las suertes para que sigas con ese mismo entusiasmo. Queremos mucho a ti y a toda la familia Arduino. Es parte de Daniel García desde México, de Fronton. Ahí hablábamos de México y aparecieron dos ex dirigidos o dirigidos por vos que, bueno, lo decía él, marcaste una historia en México como parte de la delegación. Mira, todo tiene una historia. Nosotros hacíamos un torneo, hacíamos el torneo internacional de paleta cuero y teníamos algunas dificultades con la Confederación Argentina de Pelotas porque nos querían cobrar un cano para hacer un torneo. Entonces yo le explicaba al presidente de la Federación en ese momento que si nosotros a pulmón no cobrábamos entrada, era todo gratis, traíamos a España, Francia, México, Uruguay y equipos de Argentina, bancábamos la comida, la dormida y todo, ¿cómo me iba a cobrar un canon? ¿Cómo me iba a cobrar un alquiler? Entonces un día me propone el presidente, que en ese momento era Juan Carlos Trigo, me dice, vos no recibirías en Venado Tuerto, hay un intercambio de jugadores argentinos que van a ir a México a aprender frontenis y ellos quieren traer equipo a Argentina para progresar en trinquete, en la cancha cerrada, en lo que jugamos nosotros, paleta goma y paleta cuero. Y yo para poder hacer el torneo le digo, bueno, sí, ningún problema, traelos. Eran 12, estamos hablando del año 2011, creo que fue marzo, abril 2011. Traje a la... cayó la delegación, el técnico, el vicepresidente de la Federación y eran, creo que eran 10 pelotaris, dos mujeres, Chío y la China. Y después vino Dani García, que este chico, Dani, había quedado fuera del equipo, porque el Panamericano permitían dos jugadores y lo trajeron igual para un buen comportamiento. Te la corto. Estuvieron durante una semana, lo primero que yo les dije, vamos a entrenar, tres turnos, no vinimos a salir, no vinimos a nada, vinimos a entrenar, ningún problema. Así que los alojé en el albergue del club, les dimos de comer en el club, en el restaurante y entrenábamos todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Te imaginás que al cabo del tercer día, cuarto día, nos hicimos muy amigos de todos, muy familiares, ellos también. Después, con el tiempo, me doy cuenta que son muy parecidos a la forma de vivir nosotros. Hasta... recuerdo que la China, que es una chica que vive en Saltillo, en el norte, allá cerca, en la frontera con Estados Unidos. Fue a mi casa, hizo un cheesecake, como dicen ellos, una torta, compartió con mi señora, con mi hija, con mi familia y nos hicimos amigos. Ya realmente después nos hicimos amigos, la despedida, los abrazos, todo, pa, pa, pa y el equipo partió. Recibo por orden de los mismos chicos una invitación para ir a seguir con el entrenamiento a México, al DF. Entonces ahí yo voy con... me acuerdo que fue... lo invité a Gonzalito Vega y ahí fue Lolo, mi hijo, también, y fuimos los tres. Los llevé a Desparry y fuimos y estuvimos... Hace poquito de esto, hace dos años. Eso fue en 2011, no, no, eso fue en el 2011 para los Panamericanos. Ahí es de donde yo conozco a toda esta gente. Increíblemente llegué al DF, un mundo, la ciudad es una cosa extraordinaria y auto y gente y gente y gente. Y fuimos a una casa de familia y como que me dieron la llave de la casa, entramos, acá está tu pieza, acá está la heladera, esto, 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 que es la casa de Chío. Que ya es como para mí una hermana, una hija, tomala. Yo cuando voy al DF, si no voy a la casa de ellos, se molestan. Y después, bueno, yo me tuve que volver, no fui a los Panamericanos. Y me volvieron a contratar, entre comillas, para el 2014, para la Copa del Mundo, que se jugó en Encina Cantepec, en México. Y ahí me hice cargo del equipo de varones, del equipo de mujeres y del equipo de paleta cuero. Y ahí sí, tuvimos un mes y medio antes, me pagaron el pasaje, la comida, no gasté nada, nada, nada. Y lo llevé a un amigo mío que se llama Federico Bomelo Perchivali, que es de Gualeguay, que fue mi ayudante. Y bueno, tuvimos, como dijo Dani, tuvimos la suerte de hacer podio, bueno, en el 15 y en el 14, por primera vez, las mujeres salen medalla de bronce. Que realmente, bueno, para ellos y para mí fue una experiencia extraordinaria, porque yo nunca había sido entrenador de selección, pero sí había estado en selección. Y que me dieran la importancia que se dio, es decir, allá te dicen profesor, profesor acá, profesor allá, ta, 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 ta. Y, bueno, formé un equipo de... Los mexicanos son terriblemente aplicados, obedientes al trabajo, las distancias son largas, ellos trabajan, dejan su trabajo. Y aprendieron y mejoraron, todo por la capacidad física y por la capacidad que tienen ellos de trabajar en el deporte, en este caso en la pelota. Con los mismos problemas y diferencias que podemos tener en la Argentina, con falta de material, con falta de canchas, de infraestructura, porque ellos tienen mil frontones, mil canchas abiertas en todo el país y tienen tres o cuatro trinquetes, tres canchas cerradas, como la que hay en el Jockey Club, en el Centro Empleado. Y, bueno, y es hora de viaje y todo, y después, bueno, volvimos en el 14 y ya hicimos la medalla de bronce y volvimos en el 2015 a la Copa del Mundo y ahí colaboramos con el equipo y los varones sacaron medalla de oro, que perdieron la... de plata, que perdieron la final con la Argentina, que ellos estaban mirando el partido así, tranquilito. Y mis dirigidas perdimos semifinal con Argentina, 10-9 en el tercer set, con una pelota que sale, que pega en el tronquito, que es una pelota de suerte, que si no íbamos a la final y hubiéramos tenido la posibilidad de hacer medalla de oro. Pero hicimos podio y, bueno, el agradecimiento a ellos también, porque ellos pusieron todo de sí, un grupo de mujeres muy trabajadoras, sobre todo porque yo me quedé con las mujeres. Pomelo Perchivali se quedó con el equipo de cuero y un uruguayo, un macanudísimo, Peluga, gran amigo, que se quedó con los de goma y ahí sí colaboramos con los chicos, pero trabajaba más Peluga que yo. Vamos a ir al corte ahora, pero antes de ir al corte, como vos me nombrás, yo te respondo, me dijiste Pomelo Perchivali y acá está, que te quiere saludar también. Bueno, querido Luisito, me han pedido que te dedique unas palabras en esta nota media sorpresa, homenaje que es hacia vos, por todo lo que has hecho dentro de la paleta y yo soy un agradecido de poder estar en esta nota y la verdad que me pone muy contento de que te hagan un homenaje por todo lo que has hecho por la paleta, por la paleta de Argentina, por la paleta de Santa Fe y por todos los pelotarios como somos nosotros que has luchado tanto y bueno, me pone muy contento de que hoy te lo reconozcan, todo el sacrificio, el trabajo que haces y lo que dejas de lado, tu familia, todo para que la pelota de Santa Fe esté lo más alto del país y del mundo. De mi parte, desde esta amistad que tenemos de hace mucho tiempo que nos conocemos, pero hará seis años que venimos forjando una amistad muy, muy profunda, agradecerte y decirte gracias por todo lo que me has enseñado dentro de la paleta. Para mí sos como un padre dentro de una cancha y fuera de una cancha también, ya lo sabés, ya te lo he dicho más de una vez y estoy muy agradecido por todo lo que me has enseñado la vida, más allá me has guiado como un hijo y siempre me tenés en cuenta en todos tus torneos y siempre me estás llamando y siempre estás preocupado por mí y que eres lo mejor para mí. No puedo hablar mucho porque no me salen muchas palabras, pero creo que siempre te he sido frontal y te he dicho las cosas de frente, como te la estoy diciendo ahora. Y bueno, somos compañeros de muchas anécdotas juntos, como fueron los dos viajes a México que tuvimos y algunos otros que se estarán por dar o que no se han dado, como el de Chile, el de Uruguay, que se dieron también y bueno, agradecerte por todo lo que ha hecho por mí en la paleta, tanto como en lo personal como también en la paleta de la Argentina, vamos a decirte, lo agradezco como un pelotaris de Entre Ríos, de Gualeguay y de la Argentina. Muchas gracias Luis y un saludo muy grande a todo Venado Tuerto y seguí igual y no cambies nunca, que la paleta va a ser un deporte muy reconocido, gracias a tipos como vos. Un abrazo. Bueno, ahí veíamos a Pomelo Perchival. Debe ser fuerte que tengas que sos como un padre, que gente que has conocido en la vida te quiera más que como un amigo, como un padre. Sí, con él tenemos una relación especial. Y la anécdota, la anécdota que tengo con él es, llega Venado Tuerto a practicar y a entrenar por un seleccionado, no me acuerdo bien, yo no lo conocía a él. Y él estaba sentado en la reja afuera de la cancha con los pies arriba de la silla, con los pies arriba de la silla, de otra silla. Entonces yo me acerco, yo no lo conocía, yo me acerco y le digo, ¿vos en tu casa ponés los pies arriba de la silla? No, ¿y por qué ponés la pie acá en la silla mía? Porque este es mi club. Bueno, no, no, bajá las pies, ya te lo digo. Bueno, está bien señor, está bien. Bueno, y a partir de ahí... De un reto comenzó la... No, después nos conocimos, nos presentamos, te digo cómo fue la primera, digamos. Y después, yo lo quiero mucho y él también. Y hemos, de verdad lo que dice, tenemos... Tendría que tener muchos programas para... Las anécdotas que tengo con él, las cosas que nos han pasado, que hemos viajado juntos, hicimos una gira por Uruguay durante 10 días con Matías Müller y... No, en Chile, con Matías Müller y Osorio, que fuimos a Chile, estuvimos 5 o 6 días. Después hicimos una gira por Uruguay. Y bueno, yo también, está bien lo que dice, porque yo cada cosa que hago lo tengo presente o como ayudante o como jugador y lo quiero mucho, sí. Bueno, hacemos un corte, ¿te parece? Un poco de agua. Dale. Nos acomodamos y seguimos compartiendo esta linda entrevista con Luis Ordena. Pausa y ya volvemos. Con los eventos y servicios gastronómicos, el patio, cumpleaños, casamientos, agasajos, y todo tipo de eventos. Salón totalmente equipado, aire acondicionado, calefacción, pantallas gigante, música, luces, edición de videos y, por supuesto, los más exquisitos platos y la mejor atención. El patio, Santa Fe 82, teléfonos 433-238 o 1566-2101. Venado Tuerto. Tercer bloque de Zona 12. Seguimos con Luis Arduiro. Tenemos más sorpresas y recién estamos hablando acá del tema de la Federación, de la provincia de Santa Fe. Y ya que estamos hablando de eso, tenemos a alguien también ahí cercano a la Federación que te quiere mandar un saludo. ¿Lo vemos? Dale. Lo vemos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué decirte que no te hayan dicho o no te haya dicho personalmente? Bueno, agradecerte por haberte subido a este gigante dormido que es la Federación. Despertarlo, ponerlo a jugar. Gracias por dejarnos ser parte de este gran proyecto y demostrarnos día a día que con optimismo y con ganas todo se pone en la paleta. Un abrazo enorme. Contanos quién es y cuál es la relación. Luciano Brunel es un chico que yo no lo conocía. Él es de la ciudad de Santa Fe, presidente, era hasta hace poquito presidente del Club Castellano de Santa Fe. Venía en la comisión anterior que se estaba desintegrando, trabajando. Yo hablé con él, nosotros no corrimos a nadie, sino que se había cerrado tanto la comisión directiva que tuvimos que agarrar y ver si podíamos refletar lo que es la Federación de Santa Fe. Y yo le dije, bueno, estuvimos charlando y estuvimos hablando de cómo yo quería que funcionara la federación. Me pidieron que vaya a la cabeza como presidente y yo le dije, yo solo no puedo hacer nada, no tengo posibilidades de una sola persona y viviendo en Venado Tuerto. y así se fueron arrimando y hoy somos 14, 15 personas que estamos funcionando. Creo que mi condición de presidente o de cabeza, como podés llamarle, es algo que tengo, sé delegar, sé delegar, quiero delegar. Vos hacés tal campeonato, vos hacés tal otro, vos encárgate de los chicos, vos hacés el campeonato de veterano, vamos a hacer el campeonato, hay que equilibrar, vamos a hacer el campeonato de la provincia de primera en Rosario, vamos a hacer de primera en Venado Tuerto, vamos a hacer el campeonato de chicos en Santa Fe, para darle también a Santa Fe, vamos a hacer un campeonato de Rufino. Y bueno, hoy con las redes sociales y el WhatsApp y todo eso, tenemos una comunicación muy fluida que no necesitamos hacer esas tediosas reuniones en que hay que viajar y estar encerrado en un cuarto. Yo soy un tipo activo de estar en la cancha, de andar. Este fin de semana tuvimos tres eventos, Santa Fe juega, que yo me llevé los chicos a Rosario, hicimos el primer campeonato provincial de quinta categoría, una categoría que no existía en los Quirquinchos, que lo manejó Hernán Maggi, que es un amigo que está trabajando en los Quirquinchos, y Marcelo Maris Correna y vicepresidente Alejandro Garmendia, que son de Rosario, hicieron por primera vez también un campeonato en una cancha en Villa Gobernador Galvez, que yo ni sabía que existía, y metieron 18 parejas. Entonces, Luciano es vicepresidente segundo de Santa Fe, y es un gran colaborador, él tiene en el Club Chicas que juegan, y hoy está rectificado su puesto y estamos siempre tratando de modificar todo lo que se pueda modificar y lo que no hacemos bien o lo que no pudimos mejorar, volvemos hacia atrás y volvemos a empezar. Y siempre es muy fácil estar afuera y criticar. Entonces el que critica, vení, vení con nosotros. Acá los títulos no interesan, acá lo que interesa es la acción, el estar en la cancha, vamos a hacer tal cosa y lo hacemos. No salió bien, lo mejoramos, pero esa es la idea. Es decir, el eslogan nuestro dice, Federación de Pelotas de la Provincia de Santa Fe, somos un equipo, somos la Federación de Pelotas de la Provincia de Santa Fe. Somos un equipo, eso es fundamental. Si no armás un equipo, no hay cosa que funcione. ¿Seguimos? Tengo un montón, quiero que entre todo y la verdad no sé si no va a alcanzar el tiempo. ¿Hablaste de Santa Fe Juega? También tengo gente de Santa Fe Juega aquí presente para que compartan y manden un saludito, ¿te parece? Vale. Bueno, Luisito, quería agradecerte por todo lo que haces por la paleta, por ser el presidente de la Provincia de Santa Fe, por todo lo que haces por la paleta en mi lado tuerto y en la provincia, que no es poco, y bueno, te mando un gran abrazo. Luis, bueno, te queremos agradecer a todos los jugadores de paleta por todo lo que estás haciendo por este deporte que tanto amamos, que es lo más importante que tenemos nosotros porque nacimos con la paleta, nos criamos con la paleta y vamos a morir con la paleta. Así que una satisfacción muy grande que seas el presidente de la Federación Santa Fe Sina. Te quiero agradecer personalmente por lo que estás haciendo por los chicos, por los que vienen, por la camada de que son los jugadores que nos van a representar a Venado Tuerto. Y bueno, te doy ánimo para que le sigas dando con todo, con la gente que te sigue, apoyándote que está al lado tuyo y podés contar conmigo para lo que seas, como vos lo sabés. Así que, bueno, un gran abrazo, un cariño grande. No solamente te felicito como dirigente, sino también fuiste un jugador que marcaste una época por tus juegos, por tu garra. Cuando hemos jugado, sobre todo con Flavio, cuando éramos chicos que jugábamos con vos, con Federico, con Alejandro, con Nando, con Silvio, con esa camada que hubo con Pati, de excelentes jugadores. Y bueno, lo que más me sorprendió de vos, lo que más siempre te admiré, es por la entrega, por la garra que tuviste en la cancha y por el buen trato hacia tu compañero. Que eso es algo muy importante para inculcarle a los chicos que vienen, que están empezando de abajo. Ser un muy buen compañero, eso es fundamental. Así que te mando un gran abrazo, amigo, y que sigan los éxitos para la provincia de Santa. La verdad que me pongo muy contento por el reconocimiento que te están haciendo. La verdad que te lo merecés. Sos un gran trabajador. Bueno, ahí compartíamos primero a Nacho Martiarena, que fue el que se consagró este fin de semana en el Santa Fe Juega, a su hermano, a Oscar, un pelotario ya reconocidísimo, y también a César Maderna, que fue entrenador, si no me equivoco, del equipo que terminó conquistando el Santa Fe Juega. Nosotros estamos trabajando, justamente estuvimos en Santa Fe hablando, porque yo quiero poner como un entrenador provincial, pero el que trabaja tiene que cobrar. Entonces estuvimos hablando con la gente del Deporte Federado y hay una figura que viene desde la Nación, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero vendría a ser como un entrenador itinerante, y yo creo que César sería la persona fundamental, que es el que tendría que ir pueblo por pueblo, viendo cómo van las escuelas de paletas, qué necesitan, qué nos podemos ayudar, si esta escuela tiene esta necesidad de chicos más chicos, y esta también tiene la misma, hacer encuentros, buscarle la vuelta para que toda la provincia empiece a tener más escuelas de paletas. Yo creo que una de las cosas más importantes que tengo en mente es la fabricación, entre comillas, de escuelas de paletas y que lo vamos a lograr, porque ya en el año que estamos abrió la de Santi Espíritu, impensado, ahí entró a tallar lo que es el intendente, que colabora con el sueldo del entrenador, y en los quirquinchos está ya montando una escuela de paletas, y las que están trabajando, que Sergio Zupan está en firmar, nosotros estamos acá en Venado Torto con las dos escuelas, Rufino está bien, y tenemos que mejorar en Rosario, digamos que es más difícil que los chicos vayan a la cancha, y los dos clubes de Santa Fe tiene, San Jorge tiene, bueno, yo siempre quiero hacer escuelas de paleta y que haya muchos chicos que jueguen a la paleta. No importa, siempre les digo lo mismo, tenemos que tener cantidad, masividad, algunos van a ser jugadores de elite, algunos van a ser muy buenos jugadores, y otros van a pasar a ser dirigentes. Siempre les digo lo mismo, jugadores de tercera, jugadores de cuarta, pero eso es muy importante en cuanto a la escuela de paleta. Y hablando de escuela y hablando de chicos, tengo tres más que también te quieren saludar, que seguramente han sido, o vos, han sido importantes en la historia de ellos, así que los compartimos también, ¿te parece? Dale. Quería agradecerte por todo lo que está haciendo por la paleta, por todo el trabajo que te lleva, ser presidente de la federación y por el muy buen trabajo que estás haciendo. Quería agradecerte. Bueno, tenemos muchísimas anécdotas juntos, tenemos muchos viajes, muchos argentinos juntos, muchos provinciales, conmigo y con mi hermano, que siempre, gracias a vos, pudimos ir y viajar. Te quiero agradecer por todo eso, por todo el tiempo que nos diste a nosotros. Bueno, una anécdota que tenemos juntos, el último campeonato argentino, que bueno, pudimos ganarlo, y bueno, por esos momentos lindos que tengamos, y por más que se viene. Te mando un abrazo adelante. Bueno, Luisito, acá estamos con Cami, y en una simple palabra, te queremos agradecer, por parte de los dos, por esta oportunidad que nos brindaste. Somos muy agradecidos con eso, a no cualquiera se le presentan las oportunidades así. De mi parte estoy muy contento, muy contento por esto que estoy pasando, y más que nada por tu forma de ser, y por abrirme algo nuevo en mi vida. Bueno, sí, más que nada eso, agradecerte por parte de los dos, y la verdad estoy muy contento, también lo que decía yo también por mi parte, y bueno, mandarte un beso adelante. Y bueno, para agregar, de fondo te dejamos a tu pasión, por eso lo hicimos, para que se vea la cancha de fondo, así que bueno, nada más que agradecerte, y nunca nos vamos a olvidar de esto, que es algo lindo que nos está pasando. Te mando un abrazo grande. Bueno, ahí pasaban tres de los tantos chicos que han pasado por las manos de Luis Arduino, y por la enseñanza de... Los chicos de Maldonado, son una maravilla de pibes que hemos convivido, muchos viajes, y lo vamos a seguir haciendo seguramente, porque yo creo que son los futuros de la pelota de Venado, van a llegar a jugar en primera, pero muy rápidamente. Y bueno, lo muy importante de Romani y de Agustín es que son muy buenos chicos, se portan muy bien, son conscientes de lo que están haciendo, hoy les toca a la selección argentina ir a jugar a Vierry, a Francia, la Copa del Mundo, en paleta cuero frontón, se lo tienen bien merecido, el esfuerzo es de ellos. Bueno, y tenemos anécdota que cuando viajamos, y cuando convivimos y todo, pero son muy responsables, eso es muy importante. En el caso de los otros dos chicos, nosotros necesitábamos un profesor de paleta, porque no teníamos, es uno de los déficits que tiene nuestra profesión, nuestro deporte, y bueno, Lautaro Zapata es de Ramírez, y un día por Facebook charlando, yo le dije que necesitaba, y él me dijo que le faltaban dos materias para recibirse de profesor, educación física, y cuando se recibió, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, cuando vos riendas la última materia, me llamás, y yo tengo una propuesta para darte. No, ¿qué es? No, no, vos esperás. Entonces, cuando se recibió, me llamó por teléfono, me recuerdo como si fuera hoy, que estaba en Alpacorral, veraneando, y le digo, bueno, la propuesta mía es que te vengas a vivir a Venado Tuerto, y que seas el entrenador del club, y bueno, y arreglamos un sueldo, que es lo que le podíamos pagar nosotros, y entonces yo le doy, duerme en el club, vive en el club, y come en el restaurante, y bueno, es uno más de la familia. Y en el caso de Camila, Camila Naviliat, es jugadora de selección nacional, ella estaba estudiando en Montevideo, nos hicimos muy amigos, porque yo voy mucho a Mercedes, Uruguay siempre, la conozco de chiquita, y le hice la propuesta si quería venir a vivir a Venado, porque acá hay un instituto, le digo, muy bueno, de educación física, el ICES, y lo pensó, lo pensó, y bueno, al final se vino, está estudiando, va bien en la carrera, la anotamos en el ICES, fui con ella, le conseguimos para que viva dentro del club, porque el club tiene una vivienda muy chiquitita, que no estaba en condiciones, la arreglamos y todo, le paga un canon al club, como si fuera un alquiler de un lugar, pero está cuidada, está dentro del club, vive, entrena, y una madre también de la familia, porque convive con nosotros, y es una muy buena chica, los padres muy buenas personas, y nosotros tenemos ese tipo de cosas, hay muchos chicos que han caído, y han venido a Venado Tuerto, el caso de Osorio, también que se le dio la oportunidad de venir a vivir a Venado Tuerto, y después cada uno va formando su vida, en el caso de Darío Cedrés también, que es un chico que es de Puerto Madryn, que quiso quedarse a Venado, deslumbrado por la pelota de Venado Tuerto, y se quedó, y hoy se casó, tiene su familia, sus hijos, y bueno, esas son las oportunidades que te dan la paleta, si cuando vos ves a una persona que tiene las ganas de progresar, y vos le das la oportunidad, y esa persona la aprovecha, yo creo que es muy importante. Osorio y Cedrés, Osorio y Cedrés, están también para saludarte, son dos chicos que trajimos, y quedaron en Venado Tuerto. Hola Luis querido, te mandamos un abrazo grande, acá Guillo Osorio y Arnú Bergeró, desde Pamplona, España, espero que este homenaje sea hermoso para ti, y bueno, te mandamos un abrazo. Abrazo grande Luis, abrazo. Luis, nada, quería, en principio, aprovechar este videíto para, agradecerte, todo lo que has hecho por mí, desde que me vine acá, a Venado Tuerto, desde Puerto Madryn, a jugar a la paleta exclusivamente, a hacer este deporte que tanto nos gusta, tanto a mí como a vos, así que nada, agradecerte eso, agradecer todo lo que haces por la pelota paleta, que es un deporte que, que es hermoso, que nos gusta a tanta gente, y que bueno, vos tenés una pasión por esto, y hacés muchas cosas, que le hacen muy bien a nuestro deporte, así que, decirte que sigas, que sigas haciendo esto, que nunca te canses, y bueno, agradecer también por lo que haces, y has hecho por mí, y por mi familia siempre, dándonos apoyo, y consejos, y siempre, para progresar en la vida, así que, muchas gracias por esto, y nada, darte un gran saludo, y que sigas siempre, siempre haciendo esto que, que tanto te gusta, y que lo haces muy bien, y que bueno, y que le haces muy bien a, como dije recién, a nuestro deporte, así que, nada, te dejo un abrazo, te queremos mucho en mi familia, así que, nada, que viva la paleta Luis, un abrazo. Bueno, ahí pasaban, Osorio, con el otro, son chicos que reclutamos, que trajeron, que vinieron a Venado Tuerto, que tuvieron la oportunidad, y la supieron aprovechar, este, la pelota no es, hay una línea profesional, y hay una línea que es, más amateur, yo siempre, fui por la línea, más amateur, que, yo creo que la vida me dio, como amateur, me dio muchísimas cosas, como, eso es devolverle, un poquito a la pelota, haber traído, todos estos chicos, que han venido, los que vienen, y los que vendrán, seguramente, o llevarlos, eso es devolverle, un poquito, yo considero, y siempre lo hablo con mi familia, tengo que devolverle, a la pelota. Cerramos, se nos va el tiempo, quiero, quiero meter todo, vamos a hacer un, un mezcladito, con los últimos, que nos queda, así, completamos con todo, y cumplimos también, con toda la gente, que se tomó el trabajo, para salvarte esta noche. Hola Luis, bueno, quería, eh, mandarte un, un gran saludo, y agradecerte, por, por todo lo que, has hecho, por la pelota, y por lo que, seguís haciendo, y por lo que vas a seguir haciendo, creo que, eso ya lo llevas adentro vos, y bueno, esperemos que, que con el tiempo, volvamos a tener, una escuela de paleta, como la que, tenías vos antes, de 90 chicos, y, y bueno, eh, a seguir, porque, eh, yo sé que vos podés, y, y bueno, te mando, un gran saludo, y bueno, espero que, cuando estés por Al Paco Arral, me avises, porque por ahí, coincidimos que estamos allá, y nunca nos juntamos a comer, así que, te mando un fuerte abrazo, y, y un saludo para toda la filía. Hola Luis, realmente estoy muy contento, de este homenaje, muy merecido para vos, para una persona que admiro, y de la cual he aprendido, mucho, ya sea en lo deportivo, como dirigencial, eh, espero que sigamos transitando juntos muchos años, y aprendiendo de tu capacidad, y tu entusiasmo, por el, por este deporte que tanto queremos, un gran abrazo Luis. hola Luis, ¿cómo estás? me parece perfecto, que, que te estén haciendo este homenaje, bien merecido, por todo lo que, lo que significas, para la pelota en Argentina, todo lo que generas, generaste, y lo que vas a generar, a nivel nacional, e internacional, nada, te quería, agradecer por todo lo que, lo, lo que me diste a mi también, eh, con la pelota, me, me hiciste jugar, eh, torneos internacionales también, eh, lo único que, que me hubiese gustado, era, compartir ese, ese tan deseado mundial, en México, que, que, que no, no se nos dio a nosotros, a los, a los, a los charistas, este, pero bueno, hemos compartido mucho, y espero que, sigamos compartiendo, mucho más, y, nada, eh, a vos Lolo, te agradezco, que me haya, invitado, para, para darle, este saludo a Luis, y, bueno, quiero, saludar a toda la familia, Arduino, también, que los quiero mucho, y, espero verlo en noviembre, en el campeonato argentino, eh, así que, bueno, mi corazón también, eh, está, 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 venado tuerto, así que, espero verlo a todos ahí, un saludo grande, chau, chau. Hola Miguel, bueno, acá estoy con Juan, queremos felicitarte, por el, gran, la gran persona que sos, por todo lo que haces, por la pelota paleta, el gran dirigente que sos, ojalá que algún día, pueda estar en la, confederación argentina, porque, realmente, se necesitan dirigentes, así como vos, gente que ama la paleta, y que ayuda mucho, ¿no? Así que, bueno, eh, estas cosas que te están haciendo, y, y, quieren, regalarte, realmente te lo merecé, y, te mando un gran abrazo, espero verte pronto, y nunca bajes los brazos, de seguir luchando, porque la paleta, siga, mejorando, así que, un gran abrazo, Luis querido, ahí te va a decir, unas palabras, Juan. Este, Luisito querido, te mando un gran abrazo, no dejé de, luchar nunca, por la paleta, seguí dándole para adelante, como lo venías haciendo, y, te felicito mucho, y a seguir dándole para adelante, y, ojalá, como dijo Puli, podamos, te podamos tener, en la confederación, en Argentina, que es la que hace falta, muchas personas, así como vos, que amen este deporte, y que quieran hacer, por este deporte, así que, te mando un gran abrazo, y te felicito, por lo que te van a dar. Un abrazo, Luisito. Nos vemos, Luisito. Te merece esto, y mucho más. Bueno, Luis querido, te mando, un gran abrazo, un saludo enorme, presidente de la Federación de Santa Fe, un gran dirigente, de Nado del Cuervo, un abrazo enorme. Luisito querido, un abrazo enorme. Hola, Luisito, habla el Toto Moyano, ¿qué te puedo decir? Desde que empecé a jugar a la paleta, que estás al lado mío, hemos compartido, muchas cosas lindas y malas, pero bueno, más lindas que malas, pero eso es lo que tiene el deporte, he aprendido mucho al lado tuyo, me has ayudado mucho en el deporte, no solamente en el deporte, sino en lo personal, y eso yo no me lo olvido, y vos sabés bien, y bueno, me has dado un espacio en tu familia, me has hecho compartir cosas con tu familia, que yo creo que a mí, si yo me pongo a pensar, nadie lo ha hecho, me diste tu casa para ir a vivir, para que yo siga jugando a la paleta, que eso lo valoro un montonazo, y bueno, Luisito, ahora lo que estás haciendo con la pelota, dale para adelante nomás, que te estás yendo de 10, yo creo que, desde que yo empecé a jugar a la paleta, no hay ningún presidente, que está haciendo las cosas, como las estás haciendo vos, se toma muy en serio, lleva a los chicos a jugar a la paleta, y esos pibes, a la larga, te lo van a agradecer, y bueno, vos sabés que, que sos como mi viejo, me has ayudado mucho, en la vida, en lo personal, y bueno, Luisito, seguí dándole, que tenés cuerda para rato, y bueno, dale para adelante, así que bueno, un abrazo grande, y sabés que te quiero mucho, cuídate, y dale, y dale para adelante. Bueno, cerramos el bloquecito este de, me echadito así con mucho, porque quedó muchísimo, espero que, vamos a exceder bastante el tiempo, vamos a tratar de ser rápido, pero, quiero que todos estén presentes, porque se han tomado el trabajo de, de saludarte, imagino que cada uno de ellos, tiene millones de historias con vos, y que son importantes en tu vida, por algo quisieron estar presentes. Seguro, sí, es muy lindo, porque, son distintas circunstancias, en distintos momentos, pero todo alrededor de la pelota, la gente de Uruguay, es maravillosa, con el sordo, todos hemos vivido campeonatos, desde muy chiquitos, este, bueno, con todos, con todos tenemos una historia distinta, con situaciones distintas, pero todo a través de la pelota. Y hay alguien que te quiere como un padre, también, como hoy decía uno de los chicos ahí, el Pomelo creo que era, y hay otro que también te quiere como un padre, y quiero que lo, lo escuches, y que te va a mandar un saludo también. Luis, ¿cómo andás? Me pone muy contento, poder saludarte en este día, más por lo que va a representar para vos, verdaderamente, no son muchas las oportunidades, que tenemos, más los adultos, para poder decir, lo que uno siente por el otro, y menos entre varones, pero bueno, quiero aprovechar a decirte que, verdaderamente te quiero mucho, que representás mucho para mí, que fuiste una gran persona, que sos una gran persona, y que, como siempre digo yo, o sea, en, con pequeños momentos, son los que se van construyendo la vida, bueno, y vos fuiste parte, y sos parte de, de muchos pequeños momentos, especialmente cuando yo era chico, ya ahora tengo 39 años, bueno, estoy en Rosario, no nos vemos tan seguido, pero, desde los 8 años, que empecé con la paleta, por vivir, en la misma manzana, que, que el Club Centro Empleado, bueno, compartí con vos muchos momentos, compartí campamentos, compartí torneos, compartí clases, compartí comidas, y hasta, la vida me llevó a decir, de que compartí, una de las mejores cosas, que fue trabajar en el, en el Club Centro Empleado, todavía recuerdo, ese primer momento, cuando vos, me dijiste que tenías que trabajar, en el, en el salón de arriba, y, mi mamá, no podía creer lo que yo le fui a comentar, y hasta recuerdo, el primer pantalón, y la primer camisa blanca, que me puse, cuando, en el año, 94, empecé a trabajar con vos, bueno, después la vida me llevó, a que estudie medicina, me seguiste haciendo el aguante, en la medicina, seguí yendo a trabajar, y, te prometí lo que, yo siempre cuento, en todos mis asados, y en todas mis anécdotas, lo incluyo entre mis anécdotas, que es trabajar, un mes de mozo, siendo, siendo médico, que siempre digo, que fue una de las mejores experiencias, que tuve, ¿está? Desde ya, te quiero agradecer, te quiero decir, de que, para mí representás mucho, de que, te recuerdo todos los días, y que, bueno, no nos estamos viendo tan seguido, que gracias por todo lo que hacé, especialmente por este deporte, por la paleta, en el cual, pese a que uno no está tan seguido, metido dentro de una cancha, es la pasión que uno lleva consigo, así que, bueno, te mando un beso grande, un saludo, disfrutalo, y, y bueno, nos volvemos a ver, ¿eh? Gracias por todo, chau. Sé que, que tenés una historia muy particular con él, me la contaba, Rodrigo, tu hijo, y, y es muy emocionante, verlo desde afuera también, ¿no? La historia esa de, de que fuiste, como un padre, en el momento que él no lo tuvo, que lo había perdido, y vos, has sido, gran parte de su historia, y que hoy él sea médico, creo que vos también tenés mucho que ver, y él, siempre te lo agradece. siempre uno, uno le inculca a los chicos, a todos, que estudian, ¿no es cierto? Y quien no tiene la capacidad, o la constancia, que trabaje, siempre estamos hablando siempre de los mismos, de los mismos valores, ¿no es cierto? Pero el caso de él, es un caso muy, muy especial, porque, él, él trabajaba conmigo, recuerdo que cuando yo tomo el comedor, estaba él, y los mellizos barberi, que son dos chicos, que ya tenían su familia y todo, y estaban dando vueltas dentro del club, y giraban, y andaban, a ver ustedes qué están haciendo, vengan acá, a limpiar botellas, y a cargar la heladera, no, vamos, bueno, después les daba un sándwich, nos juntábamos, y un día, falta, como anécdota que cuenta él, ¿no es cierto? Gonzalo, que un día, faltaba un mozo para trabajar en una fiesta, y yo le dije, no, tenés que trabajar, y pero, vos ayudame, nada más, y bueno, ahí se puso los pantalones, fue a trabajar, después terminó el secundario, empezó a estudiar medicina, yo tengo dos casos, emblemáticos de la paleta, que no tienen que ver con el, con el ser campeón de un torneo, ni de ganar un partido, él es uno, porque se recibió, él estudiaba en Rosario, y se volvía a los sábados, me trabajaba sábado y domingo, en el salón comedor, y él dijo que iba a trabajar, mientras, cuando se recibiera de médico, iba a seguir trabajando, durante, creo que fueron dos, dos, dos fines de semana, y lo logró, se recibió de médico, falleció el papá, en un interín de eso, este, bueno, su changa, su trabajito que hacía, le servía, para pagarse su pasaje, todo lo que sea, si bien el hermano lo ayuda, lo ayudaba, este, y me recuerdo, el día que se recibió de médico, paré el comedor, había gente que no entendía nada, y dije unas palabras, digo, bueno, el mozo que está atendiendo, en la parte de adelante, se llama Gonzalo Orbené, y acaba de recibirse de médico, así que, a la gente que está sentada, en las mesas, lo está atendiendo, un nuevo doctor, un nuevo médico, así que pido un aplauso, y todo el mundo se paró, y aplaudía, y realmente, lo quiero mucho, y sé que me quiere mucho, y sé que me quiere mucho, sí, porque fue, fue, fue maravilloso, porque, es un chico muy noble, muy, muy bueno, este, y yo dije, que fue uno de los triunfos, más importantes, que logré, más allá de lo deportivo, y el otro caso que tengo, que es emblemático también, que de firmar, es un chico que era discapacitado, que es discapacitado, Obrat, es un chico que tiene que ser, es un chico que tiene que ser, y, pero, y, 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 es un chico que tiene que ser, y, y a vivir, y, jugado en torneo y nos quiere mucho a nosotros. Y él está en Bariloche y el año pasado fuimos a jugar el campeonato argentino a Bariloche y le llevamos de regalo una camiseta de la provincia de Santa Fe, de la federación, con el nombre de él. Y bueno, se emocionó mucho también. Y otro gran premio que te ha dado la vida seguramente es la familia propia. Y dos personas que están acá también. Bueno abuelo, acá estamos para saludarte, acá en tu homenaje que te están haciendo. Y bueno, te queríamos decir que muchas gracias por hacer todo esto que estás haciendo. Y gracias a vos pudimos recuperar muchos chicos para la paleta y hacer escuelitas en el club y todo lo que hacemos. Así que, te quedemos. ¡Te quedé, hermano! Ahí pasaban los nietos y el último, el último, tiene que ver con alguien que es muy particular y que le agradezco porque gran parte de todo esto lo ha hecho él y es tu hijo Rodrigo que lo vamos a escuchar porque no llegó a grabarlo pero sí quiso estar presente igual. Hola viejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que lo estés pasando muy bien, que estés tan emocionado como yo al escuchar a la gente que realmente te conoce y te quiere y sabe lo que significás para la pelota paleta, como en la pelota como en la vida de la gente porque no solamente transformás a un pelota paleta, sino a una vida, ya que la mayoría de la gente que habló en este homenaje medio escondidas, espero que lo estés disfrutando y no sufriendo. Sé que sos muy perfil bajo, que no te gustan mucho estas cosas, pero bueno, creo que lo acertó el amigo que te está haciendo la entrevista en hacerte en este homenaje porque realmente si alguien ama este deporte sos vos, por eso también gracias a los amigos del Círculo Periodista esta Venado Tuerto es capital nacional de la pelota paleta, pero también se debe un poco a la historia. Así que te quiero dejar un abrazo grande, te quiero decir que sos muy importante para nosotros, para toda la familia, te amamos mucho, te queremos mucho y bueno, simplemente decirte que sos un grande, que siempre estamos con vos y bueno, siempre lado a lado, codo a codo, como decimos siempre, estamos siempre unidos, siempre juntos, tratando de cambiar este deporte que somos muy pocos y necesitamos cambiar y seguir todos juntos, simplemente remarcar eso, todos juntos y todos para adelante. Como decimos nuestro lema en la Federación de la Provincia de Santa Fe, somos un equipo y en ese equipo estamos. Por eso somos la pelota paleta y por eso intentamos hacerlo de la mejor manera. Seguramente el abuelo Ángel te está viendo de arriba y te está aplaudiendo. Así que un abrazo grande, cuídate. Tu hijo, muchas gracias a todos ustedes por haberle hecho este homenaje. A un tipo que es sincero, honesto, buena gente y sobre todo pelotare. Yo, pelotare. Bueno, y ahí el cierre de Rodrigo, que le agradezco porque fue mucho de estos videos, más de la mitad nos ha mandado él, ha hecho él el laburo de consejeros esto, cuando le pedí que me diera una mano, ha accedido de un primer momento y bueno, le agradezco también. Y el cierre creo que, perfecto para esta noche. Sí, bueno, siempre para un padre lo más grande que tenemos son nuestros hijos y los nietos, por supuesto. En el caso de Rodrigo, hoy que yo estoy al frente de la Federación y que soy un dirigente que trata de cambiar algo que es más chico, más escuela, más trabajo, es fundamental el trabajo que él hace al lado mío porque él maneja toda la parte de las redes sociales, me acompaña, está siempre conmigo. Va a ser un gran dirigente también porque es muy sensato y está muy bien ubicado. Y no me quiero olvidar de Carolina, que es la que se queda a trabajar y a cuidar el restaurante cuando yo tengo que viajar ahora todos estos viajes que hago por la pelota. Carolina, que es la mamá de Valentina, es la que va al frente del negocio, que es una parte importante para la subsistencia nuestra y que me da la posibilidad de poder viajar y estar en esto que es la pelota paleta. Bueno, te agradezco, espero que lo hayas pasado bien. Más allá del despido que hemos tenido acá de video, había mucha gente que quiso saludarte, que quiso ser presente y bueno, nos hemos excedido un poco de tiempo. Tratamos de que entrara todo porque valía la pena, así que gracias por haber venido. Te invito a que te quedes en el último bloque porque vamos a cortar con un poco de dulzura porque viene el Beto con su magia y todo su humor, así ya pasamos del llanto a la risa en un ratito. Está bien, no, les agradezco. La verdad que me han sorprendido porque no, yo quería que venía a hablar de algún torneo. Me dijeron, vamos a hablar de la vida, bien, la vida mía está bien, como dije al principio, gira alrededor de la paleta. Les agradezco mucho, por ahí algunas cosas son exageradas, pero bueno, yo siempre lo hice con cariño, lo hice sin ningún tipo de interés en nada. Siempre lo hice con la vocación de ayudar, que es el lema del pelotario, no hay mejor que ayudar a otro pelotario y bueno, le agradezco a todos ustedes porque realmente es muy lindo lo que me está pasando, a pesar de que soy medio flojo y me pongo por ahí medio a llorar y muchas gracias. Te invito a que te quedes un ratito más, cerramos con Beto, cerramos con Mati también, con la última nota del programa. Hacemos un pequeño corte, cortecito largo, bloquecito este, pero bueno, varía la pena. Cortecito y vuelvo, dale. La ropa para toda la familia está en Tienda Patri Jasmín. Indumentaria para damas, caballeros, bebés y niños, accesorios y útiles escolares. La Riera 1354, en Facebook somos Patric Jasmín. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Último bloque, llega la hora de cortar con tanta absura, Beto. Vamos a parar un poco con emoción. Y este bloque es todo tuyo, así que te lo dejo. No, no, es que lo que te contaba, Precito, como por ahí juegan con la paleta y la pelota y digo yo, como los magos también tenemos pelotitas. Y la tenés que buscar de pequeñas partículas que están en el aire, así, y como que aparece una pelotita, que es bastante más blandita. Duele un poco más. De lo que quiero que la revises, fíjate, es el mismo tamaño, pero es de goma. Una esponjita, como una. Una esponjita. Quiero que la tengas en tu mano. Voy a hacer que esa pelotita viaje de tu mano a mi mano. Lo querés de forma así, con la mano derecha, extendida, hacia adelante. Esa pelota va a viajar de tu mano a mi mano. Quiero que cierres bien. ¿Querés que viaje de forma visible o de forma invisible? Como te sea más fácil a vos. Como vos quieras. Soy mago, soy un profesor. Invisible. Invisible. Fíjate. No abras hasta que yo te diga, por favor, Luis. Va a viajar a la una. A las dos. Qué bonito cuando pase. No abras. Ya viajó mi mano, la tengo yo. Lo difícil no va a ser que venga el reto doble. Doblemente difícil. Es hacer así y hacer que vuelva. Fíjate. Y eso que no usamos la barita. Fíjate, abrí, abrí, abrí. Ahí está. Ahí volvió. ¿No te gustó? Buenísimo. Fue a mi mano y volvió. Buenísimo. Invisible. Lo vamos a hacer de vuelta. Pero bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Poné la mano así. Voy a hacer que aparezca una pelotita acá primero. Sí. A ver, a la una, a la dos. Le traje la barita. Ah, muy bueno. Apareció una pelotita. Que es una pelotita invisible. Porque dijiste, todo invisible. Y la vamos a poner ahí adentro. Gracias. Visible. Cuando abra la mano, ¿cuántas pelotitas se van a ver? Una. Hacemos así, se hace visible ahora. Abrí. Fíjate, ya hay dos. Se hace visible. Se visibilizan o se materializan las pelotitas. Quiero que la tengas fuerte, así, bien fuerte. Y esta, la querés tener vos, es un juego muy rápido. Fíjate, a ver, abrí. Mirá, es un juego muy rápido. Ya viaja, es rapidísimo. Dos pelotitas. Uy, perdón. Y encima tienen vida. Ahí está. Las dos las vas a tener bien fuertes. ¿Cuál querés tener vos? Esta. No, esta mejor tenés. O mejor tenés las dos, bien fuertes. A que no sabés qué tengo acá. ¿Dónde está? No. Acá está. Otra pelotita invisible. Otra más. Tres. Tenés. La vamos a poner ahí. Esperá. Yo no quiero tocar nada. Vos pégale con la varita. Se pégale los patales. ¿Van a poner ser tres? No sé. Ahora va a haber tres. Abrí. Una, dos, tres. Este se llama el fabuloso juego de las tres pelotitas. Mirá. Las tres pelotitas. Sí. Siempre va a tener tres. Es una cosa muy rara que sucede. Una pelotita va a ir en la mano. Sí. Esta pelotita va a ir en la mano y esta pelotita va acá dentro del bolsillo. ¿Cuántas tengo en la mano? Dos. Siempre tengo tres. No entendió el conductor. Siempre tengo una, dos, tres. Siempre va a tener tres matices. Una en la mano. Sí. Fíjate. Dos en la mano y esta acá adentro. ¿Cuántas tengo en la mano? Tres. Siempre va a tener tres. Una, dos, tres. Muy bien. Una en la mano. Seguimos así hasta que cumplas 97 años. Dos en la mano y esa sí me la das. Va adentro del bolsillo. ¿Cuántas tengo en esa mano? Tres. Siempre tengo tres. Tres. Es re loco, ¿viste? Que bien que me salen. Qué bueno. Una en la mano. Vamos a hacer con un poquito dos en la mano y esta acá adentro, al bolsillo. ¿Cuántas tengo en esa mano? Tres. Pégale de vuelta con la varita. Tres. Pégale de vuelta con la varita. Hago así y desaparecieron las tres. Muchas gracias. Dato curioso, me gustaría que lo deje bien claro, que va a invitar a la gente del club, porque te va a decir cuánto sale la cuota del mes. A ver, ¿cuánto sale la cuota del mes? ¿De la escuelita de paleta? Sí. Nada, cero pesos. Gratis, totalmente gratis. Y a los chicos que no pueden tener o no accedan a la paleta o recién vengan y no saben si les va a gustar, el club les presta la paleta y la pelotita. Para todos, para que no pueda faltar nadie. Vas gratis, vas gratis a aprender un deporte que puede ser tu profesión o para divertirlo o lo que sea. Siempre me dicen que las cosas han cambiado, que ya nadie me hace más nada gratis. Yo sigo sosteniendo que en nuestro deporte, si bien es muy conocido en Venado Tuerto, yo sigo sosteniendo que el club se tiene que hacer cargo del profesor y que los alumnos tienen que venir gratuitamente. Después colaborarán, si hay un evento, si hay un viaje, si hay otro tema. Pero la enseñanza es gratis. Bueno, ¿lo pasaste bien? Excelente. Bueno, me alegro, espero que veas. Pero vos me dijiste, venía un ratito a un programa y yo iba a ir a hablar de Santa Fe Juega, del campeonato de Trenque Lauken. Si contábamos que no te iba a tener sorpresas. Es decir, recorriste en el programa mi vida. Te lo agradezco porque realmente me emocioné muchísimo. Soy medio maricón, ¿viste? Sí, se me caen las lágrimas enseguida, pero porque así lo siento. Pero es lindo de vos. O sea, es lindo que verte las emociones. Sos un humano. Sí, sí, lo que pasa es que bueno. Bravísimo fue, pero muy lindo. Porque aparte me trae recuerdos de muchas cosas que me pasaron y que me olvido. Y es un recorrido de la vida que me acuerdo de dos. Por ejemplo, nombré a Yulo Jara, que fue una persona muy importante para mí. Y mi viejo, que también en la paleta. Y el homenaje que le hicimos, terminé de hablar hoy en el otro bloque, hablaba de mi hermano Miguel. Y entre los dos, en la quinta, hicimos, en el homenaje a mi viejo, que fue, hicimos una cancha de paleta. Nosotros tenemos un frontón, una cancha abierta, que está en camino a San Eduardo. Y que es un frontón que es gratis para todo el mundo. No se cobra nada. Todos pueden ir a jugar, a disfrutar. Va muchísima gente a jugar. Y pasó el chivo porque 4, 5 y 6 de noviembre se va a jugar el campeonato argentino de primera categoría en Venado Tuerto. Y en ese evento vamos a nombrar oficialmente a Venado Tuerto, capital nacional de la pelota paleta. Y vamos a hacer un recorrido por todos los campeones mundiales que tiene Venado Tuerto. Y todas las cosas que le pasó a Venado con la paleta. Y casualmente ahora tenemos una reunión el viernes que viene con la secretaria del gobernador, que vino el otro día y le pudimos dar una carta para conseguir alguna ayuda del gobierno para este campeonato. Y coincide con un campeonato internacional de paleta cuero, que va a estar mezclado en esos 3 días de locura que vamos a tener con la paleta. Y bueno, estamos trabajando duro en eso. Y bueno, queremos que toda la gente de Venado Tuerto disfrute este capital nacional de la paleta. Porque nosotros somos una semillita. Hay muchísima gente que a través de 50 años ha hecho que seamos capital de la paleta. Bueno, cerramos. Venga chicas, también así cerramos todos juntos. Ya la semana que viene quedará Mati. Perdón, pero... No, no, no. ...la nota tuya. Que venga también la nieta acá, que fue parte de los videos. Me trajo engañada. Ella sabía todo. Gracias a todos. Chicos, gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Gracias a toda la gente de Canal 12, a Juanjo, que estuvo trabajando junto con Dayana. Gracias a Santi y Richard, que nos vino a Sabamate, un amigo siempre presente. A Emi Petroni, que nos ha hecho de camarógrafo, siempre nos da una mano. Nos reencontramos la semana que viene. ¿Les parece? Jueves a las 22, como todas las semanas. Espero que lo hayan pasado bien, como la pasamos nosotros con Luis. La semana que viene estaremos con otro invitado, con otro recorrido histórico también, como hemos hecho este año todos los programas, o la mayoría. Veremos, sí, qué le agradecemos. Quería saludar a mi abuela, que estuvo, cumpleaños, está de paso el domingo. De paso, como se me ha preguntado, lo saludó. Quería aprovechar. Le mandamos saludos también a la abuela de Mat. Gracias a todos. Que pasen un buen fin de semana. Nos dejamos en compañía de Canal 12. Nos siguen en todas las redes sociales. Ahí están todos nuestros programas, todas nuestras notas subidas. Y las fotos también que han sacado aquí durante este programa. Va a estar también este programa para que guarde Luis. Si quiere algún día va a estar ahí también en internet. Así que nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias. Tengo una plaza colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado. Tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo. Voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo. Voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más.